La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció a través de su cuenta de TikTok que Rosalía dará un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino el próximo 28 de abril a las 20 horas. Durante su conferencia de prensa dijo que continúan buscando que Mano Chao y Bad Bunny puedan presentarse también, aunque todavía no hay fecha para ello. Con el hallazgo de 10 migrantes en las últimas horas, suman al menos 131 personas rescatadas en distintos puntos de Matehuala, San Luis Potosí. En los operativos que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan desde el martes para dar con su paradero luego de que fuesen secuestrados por grupos criminales. Entre los 131 ciudadanos hay hombres, mujeres y menores, tanto extranjeros como mexicanos. La mayoría permanecen resguardados por autoridades de Matehuala y hasta ahora solamente hay dos detenidos por tráfico de personas. Por otra parte, China, rival geopolítico y comercial de Estados Unidos, se negó a asumir cualquier responsabilidad en la crisis por consumo de opioides en el país norteamericano. En respuesta a una carta en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pedía ayuda para combatir la producción del fentanilo, debido a que la DEA enlista a ambos países como las principales fuentes de la sustancia que entra a su territorio, el gobierno de China señaló que Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas. Finalmente, el Dalai Lama se disculpó luego de que fuese difundido un video que lo muestra besando a un niño en los labios. El perturbador incidente ocurrió en un evento público en febrero en un templo budista donde vive el líder exiliado de 87 años. El video, por supuesto, generó mucha molestia en redes sociales, pues los usuarios condenaron la conducta del Dalai Lama como inapropiada y aberrante. Como puedes ver, el fin de semana pasaron muchas cosas. Yo soy Aleidas de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.